¿Cómo acabará el enfrentamiento entre un coyote y un gato? ¿Es cierto que los perros pueden enfrentarse a leones y tigres? ¿De qué son capaces los caballos cuando se enfadan? ¿Y por qué las gallinas y los gallos no son tan simples e inofensivos como creías? Todas las preguntas y videos interesantes están en este episodio. Hoy te mostraré algunas peleas increíbles de mascotas y animales domésticos contra depredadores. ¿Vamos allá? Empecemos con las imágenes tomadas por la cámara de vigilancia. Hubo una batalla entre un gato y un coyote en el porche delantero. Esto ocurrió en un momento en el que los coyotes han invadido muchos suburbios de Texas. El gato es claramente inferior en tamaño al depredador salvaje, pero no tiene intención de rendirse. Se da cuenta de que entrar en combate directo no es una opción, así que intenta ser más astuto que el coyote y se esconde. El coyote lucha para atraparlo y cuando se retira el gato sale e intenta asustar al coyote, pero es inútil. Y finalmente, el coyote empieza a empujar cada vez más fuerte, y parece que está a punto de masacrar al gato. Así es, podía ocurrir en cualquier momento. Entonces, la mascota intentó esconderse más arriba y trepó por la viga bajo el toldo. Los coyotes no pueden trepar, así que el gato está a salvo allí. Pero ¿cuánto tiempo? Al fin y al cabo, no hay nada que lo apoyase. El gato solo puede agarrarse y confiar en la fuerza de sus patas y sus afiladas garras. Afortunadamente, la bola de pelo tiene suficiente fuerza. Aguantó cerca de un minuto y luego se desplomó sin fuerzas. Para entonces, el coyote ya se había ido. Los coyotes son animales peligrosos, pero a veces los propios gatos les hacen pasar un mal rato. Por ejemplo, este coyote se coló en un barrio residencial, y el gato decidió no esperar a que el depredador hiciera daño a alguien. Salió corriendo hacia él bruscamente y ahuyentó a la peligrosa bestia. A continuación, tenemos a otro peligroso miembro de la familia Canidae, el astuto zorro. Se coló en el territorio de la casa donde el gato paseaba tranquilamente. Por supuesto, al ver al zorro, se puso inmediatamente en modo de lucha. Arqueó la espalda para parecer más grande y empezó a observar al enemigo de cerca. Este gato comprende que será difícil luchar contra el zorro, así que decidió derrotarlo mediante la astucia. En cuanto al depredador intenta atacar, el propio gato arremete y asusta al adversario. Este tiene que retroceder y volver a empezar. Pero el zorro no es tonto. Entiende que el gato solo va del farol, así que no se detiene y no ve al gato como una amenaza concreta. El gato también lo entiende, así que al final decide huir. Consigue escapar del zorro. O mejor dicho, de dos zorros a la vez. Resulta que había un segundo depredador cerca todo el tiempo. Los gatos se enfrentan a zorros y coyotes, y los perros a leones. Parece una locura, pero compruébalo tú mismo. Un perro se acercó al lugar donde descansaban una leona y un león. Los grandes felinos se despertaron y decidieron ahuyentar al intruso, pero el perro empezó a ladrar y atacar a los depredadores. Estos saltaron de la sorpresa. El perro empezó a atacar sin miedo a la leona y al león. Tras una breve pausa, volvió a atacar a los animales. Esta vez golpeó con especial dureza al león, que incluso tuvo que retroceder ante tan desafiante adversario. Al final, el perro se marchó y los leones seguían sin comprender lo que acababa de ocurrir y cómo era posible. Y he aquí un enfrentamiento más justo. Un perro contra una leona. Primero, la leona alcanzó al perro y lo derribó. Pero no acabó con él. El perro se recuperó y un poco decidió vengarse. Empezó a atacar a la leona y esta tuvo que retroceder ante semejante embestida. El perro incluso intentó morder a la leona, pero fue golpeado por la pata de esta. Eso es todo. El perro se vengó de la leona. E incluso la segunda leona se acercó por lo que ahora es definitivamente necesario irse. Y aquí hay un perro más descarado. Está mordiendo al tigre. El perro agarró bien al felino moteado y solo lo soltó después de que lo golpeara con sus zarpas. Entonces lo cogió el león y el perro volvió a agarrar al tigre. El león aprovechó y le dio un zarpazo al tigre por detrás. ¡Qué situación tan insólita! Pero en realidad no es tan sencillo. Este perro es el padre adoptivo del tigre que lo ha criado. El tigre lo percibe como su madre, así que es imposible que le haga daño al perro. En la vida salvaje real, las cosas son muy distintas. Aunque los leones aún pueden ser derrotados por perros, las cosas son más difíciles con los tigres. Vale, no hablemos de cosas tristes. Echemos un vistazo al siguiente enfrentamiento interesante. Aquí un azor boreal se abalanza sobre un pollo y lo agarra. Las plumas vuelan literalmente en todas direcciones y el pollo está a punto de morir. Pero el gallo acude al rescate e intenta distraer al azor. Pero el ave rapaz es demasiado fuerte. La gallina y el gallo no pueden hacerle frente. Afortunadamente para ellos una cabra acude al rescate. Ayudó a ahuyentar al descarado azor, que pronto se marchó volando. La cabra y el gallo hicieron un gran trabajo, pero no te preocupes por la gallina. Sobrevivió y solo sufrió heridas leves. Podría parecer que en la última batalla fue la cabra la que hizo todo bien. Y que sin ella, los pájaros habrían muerto. Pero no es así. El siguiente video muestra que las aves domésticas pueden hacer frente a un depredador por sí mismas. Una gallina y un gallo pasean por un pequeño corral. De repente llega un halcón. Aprovecha el momento y ataca a la gallina mientras el gallo no está cerca. Pero el gallo lo oye todo. Se apresura, defiende a la gallina y se ocupa rápidamente del halcón. El halcón sobrevive a duras penas a la embestida y sale volando del territorio a toda prisa. Los perros son conocidos por su increíble oído. Estas criaturas pueden oír al más mínimo crujido y reaccionar ante él. Por eso este video es más asombroso. Un perro está durmiendo y un leopardo se le acerca sigilosamente. Es increíble lo silencioso y cuidadoso que es el gran felino. Se acercó cautelosamente al perro con sus suaves patas y se puso justo a su lado. El perro no lo oyó ni lo olió. El leopardo permaneció junto al perro durante tres minutos. Examinó a su presa durante mucho tiempo. Y en cuanto el perro se despertó, lo atacó al instante. El leopardo agarró al perro con mucha fuerza y no iba a soltarlo. Pronto los animales cayeron al suelo y el dueño del perro salió corriendo por el ruido. Como él mismo dijo, el perro sobrevivió, aunque estaba herido. Sugiero que el perro sea rehabilitado. Que esta criatura venga a su congénere. Este perro cojeando se dirige a los excursionistas desde algún lugar. Luego decide tumbarse en el camino y descansar. De repente, un leopardo sale volando de entre los arbustos hacia él. Pero el perro no se confunde. Reaccionó rápidamente y asustó al leopardo con un fuerte ladrido. El gran felino incluso extendió las patas desconcertado. El perro le dijo lo que pensaba de él y el leopardo no quiso atacar en absoluto. Al final, hasta sentí pena por el leopardo. En estas imágenes vemos a un caballo y un potro. Los unculados están en algún lugar del campo ocupándose de sus asuntos, sin saber siquiera que ya están siendo cazados. No muy lejos está el leopardo persa, la mayor subespecie de leopardo de Asia Occidental. Ha echado el ojo al potro, así que aprovecha el momento e intenta atacar a la cría. Derriba al potro, pero el caballo lo cubre inmediatamente con su cuerpo y da una patada al gran felino. El leopardo tuvo que huir para evitar ser golpeado por segunda vez. Además, había otro caballo cerca, por lo que no era seguro quedarse allí. Los caballos en general son mucho más valientes y peligrosos de lo que muchos podrían pensar. Pueden luchar no solo contra un leopardo, sino también contra un caimán. Compruébalo tú mismo. Vemos a varios caballos cerca del caimán. El reptil está allí tumbado y no va a atacar a nadie. Pero uno de los caballos decide ahuyentar al peligroso huésped. El caballo negro se acerca al caimán e intenta pisotearlo. El primer ataque es infructuoso. Pero a la segunda, el caballo golpea al caimán con sus pezuñas, dándole justo en la cabeza. El caimán no tuvo tiempo de defenderse adecuadamente, aunque intentó morder al caballo. Pronto el reptil se alejó arrastrándose de tan violento caballo. ¿Caballos qué? Vamos, los caimanes tienen miedo hasta de los gatos. Y no a los grandes como los jaguares, sino a las mascotas normales. Mira este temerario. Este caimán solo quería comer carne, pero el pequeño y descarado depredador se interpuso en su camino. Al principio, el gato dejó que el caimán comiera un poco, pero luego le pareció que el reptil ya había comido demasiado carne. El gato también quiere un poco, así que empezó a golpear sin miedo al caimán con la pata y ahuyentarlo. Sorprendentemente, funcionó, y el caimán decidió esconderse en el agua. He aquí una situación similar. Solo que no hay carne. El caimán simplemente se arrastró hasta a tierra firme, donde esperaba al gato. A la bola de pelo no le gustó que un intruso reclamara su terreno, y sin miedo empezó a perseguirlo de vuelta al agua. El gato no iba a retroceder y estaba dispuesto a luchar. Pero el caimán decidió no involucrarse y simplemente se alejó hacia el agua. De repente, apareció otro caimán, pero el gato también lo ahuyentó, dándole zarpazos. Los gatos domésticos son realmente intrépidos. Los caimanes no son el límite, pues pueden incluso luchar contra un oso. En esta grabación, un oso curioso se acercó a los escalones donde estaba sentado el gato. Al sentir al extraño, el gato le maulló, asustando al oso. Este intentó examinar mejor al gato, pero la bola de pelo giró bruscamente la pata y casi golpeó al oso. Por supuesto, este se alejó inmediatamente de tan esponjosa amenaza. Y aquí tenemos un enfrentamiento más directo. Un oso se había colado en el territorio del gato y este decidió ahuyentarlo. Cuando el oso corrió hacia el gato y se escondió detrás de un árbol, el gato se lanzó al ataque y persiguió al pobre animal hasta un árbol. El oso tuvo que trepar alto para evitar que el gato lo golpeara. El oso bajó el árbol y el video terminó. Se desconoce cómo terminó el enfrentamiento, así que te sugiero que compartas tu opinión en los comentarios. Por último, volvamos a las aves. Vemos una gallina y su familia. Están viviendo tranquilamente sus vidas cuando de repente entra volando un cuervo. Aunque los cuervos son carroñeros, en ocasiones cazan y se llevan a los polluelos de diversas aves. La gallina madre no podía permitir que el cuervo hiciera daño a sus crías, así que empezó a pelear. Aunque la gallina se considera un ave más débil y tonta que el cuervo, este pájaro lo hizo muy bien. La gallina agotó al cuervo, trasladó la pelea al suelo y empezó a picotear a su oponente. Periódicamente, el cuervo se levanta, volaba hacia la valla e intentaba atacar de nuevo, pero cada vez era rechazado. Como resultado, perdió completamente la batalla y no consiguió los polluelos deseados. Al final se calmó e incluso se quedó en el corral con la gallina. Tal vez incluso se hicieron amigos. Eso es todo chicos, ¿qué batalla te ha impresionado más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.